¡Suscríbete al canal! Tengo que contaros porque hay muchas novedades, ¿no? EA Sports ha distribuido el primer teaser de FIFA 17 La nueva entrega de este simulador deportivo llegará, según el vídeo, el día 29 de septiembre a One, PlayStation 4 y PC PlayStation 3, 360 también contarán con una versión El tráiler muestra las primeras imágenes del título de fútbol que confirma que está desarrollado bajo el motor Frostbite Que os dije el otro día, Frostbite desbloquea todo un nuevo mundo de posibilidades para la franquicia EA Sports Y para sus fans, nunca han estado tan emocionados como ahora por el futuro del fútbol y por las experiencias que ofrecerá FIFA 17 Esto han sido las palabras de David Ruter, vicepresidente de EA Sports Habrá una nueva portada y cuatro embajadores Como os dije también, FIFA 17 deja atrás la figura de Messi como imagen del juego Por fin, apostando por cuatro nuevos jugadores que son James Rodríguez, Anthony Martial, Eden Hazard y Marcos Reus Tal, tal, como os dije el otro día Así que, chapo, perfecto Todos ellos han trabajado con EA para dejar sus movimientos, rostros, gestos deportivos característicos Y serán parte de los atractivos por reserva en el modo Ultimate Team FIFA 17 contará con tres ediciones diferentes de las que pronto se darán muchos más detalles Que son, la edición estándar, la edición deluxe y la edición super deluxe Edición estándar tendrá cinco tokens para Football Ultimate Team Draft Un jugador cedido en Football Ultimate Team para ocho partidos Y equipaciones especiales para Football Ultimate Team La deluxe tendrá 20 sobres de oro Jumbo Premium Jugadores cedidos del equipo de la semana Y otros contenidos para Football Ultimate Team, sin especificar La de Super Deluxe tendrá 40 sobres de oro Jumbo Premium Jugadores cedidos del equipo de la semana Así como otros contenidos de Ultimate Team Mirad el trailer, está en la fuente en la descripción Vale la pena que lo miréis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao